Música Buenos días, vamos a abrir la pantallita TFT que teníamos para la moto para la Yamaha R1 Ya que por una mala conexión que hicimos a última hora, que ya teníamos prácticamente todo Y para conectar el velocímetro de velocidad del motor no, sino la velocidad de la moto en kilómetros de hora De acuerdo, pues hicimos una conexión manualmente y bueno, pues se nos ha quemado Enciende, pero la pantalla TFT se ha quemado Vamos entonces a abrirlo, esto con calor pegado por aquí Con la pistola de calor a los lados un poquito Vamos a utilizar esta herramienta para abrirlo Vamos a darle calor Y luego vamos a meter esto por un lado para abrirlo, ¿vale? Tener cuidado de no acercarlo mucho para no quemarlo Vamos a ir dándole calor Para que se vaya despegando Bueno, vamos a meterlo por la parte de abajo Hasta que se abra Es donde se me ha quedado un poco la mueca Esto no se ve, ¿vale? Pero esta pequeña mueca la he hecho por la parte de abajo del marcador para que no se viera ¿Vale? Por aquí arriba, como veis, está perfecto Ya he quitado el protector que ahora lo limpiaremos también Antes de cerrarlo, ¿vale? Ahora vamos a abrir esta pequeña lámina Que viene pegada, con cuidadito Porque tenemos acceso a los tornillos Con cuidado Vale, aquí están los cuatro tornillos Aquí están los dos tornillos Este, este Y ya está Aquí está, vamos a hacer toda pita Damos la vuelta Vamos a poner el trapo de la cocina de mi vieja Y ahora voy a venderla Aquí está Bueno, aquí está puesto el microscopio Y vemos el que se ha quemado Vale, ya tenemos sacado este de aquí, ¿vale? Lo voy a mostrar por aquí Ahí está Ahí está Una ahí Está quemada Ahí está levantada Ahí está levantada Vale, hemos puesto los pines que se suponen que son aquí para lo que es el positivo y negativo, vale, ponemos el negativo, estoy intacto ahí, venga que salte chispazo, que salte chispazo, pues no chavales se quede con la gana, vamos a ponerle el black light, este también, vale.